Me dicen que tenemos a alguien que ha llamado al teléfono de Balón Parado en Sevilla Fútbol Club Televisión. El capitán del Sevilla, Andrés Paloc, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, caballero? Felicidades. Bueno, muchas gracias. Querías comentarnos, creo que por lo que me han comentado por línea interna, que querías comentarnos algo, me imagino que del partido, ¿verdad Andrés? Sí, bueno, la verdad es que la llamada es un poco para intentar, a ver si podemos dar entre todos ese impulso que necesitamos para ese partido, para estar junto a Freddy, para estar junto a exjugadores que creo que han sido también muy importantes para la historia del Sevilla, que van a estar junto a nosotros, para comprobar también en situ Javier lo que tiene preparado, las grandísimas sorpresas que tendrá Sevilla preparadas. Y bueno, la verdad es que, bueno, yo creo que si hay un partido donde la afición debe estar con nosotros y sobre todo con Freddy, por la causa, por todo lo que significa para él y para su fin, por la verdad yo creo que es este, ¿no? Yo creo que Freddy, pues, es un compañero, es un amigo, es un jugador que ha demostrado muchísimas cosas, es que ha dado muchísimas cosas por este club y que ahora, pues bueno, llega el momento de que esta bendita afición, que esta ciudad le demuestre a Freddy el cariño que le tiene, ¿no? Yo sé que Freddy, pues, la verdad es que ha habido momentos en los cuales él ha hecho un grandísimo esfuerzo para aportar el máximo posible para este club y ahora, pues bueno, yo creo que el mejor premio que puede tener es el homenaje que se le va a hacer y sobre todo por la causa por la que es, ¿no? Entonces, desde aquí, pues, invitar a toda la afición, invitar a toda la gente para que acude al campo, para que vea que Freddy, que está arropado por su Sevilla y que seguro que no le vamos a fallar. Perfecto, Andrés, esperemos, esperemos que así, porque todos, yo creo que de alguna manera, todos los que amamos este deporte y la vida tenemos una deuda pendiente con él, que nunca nos pidió nada y ahora nos lo está pidiendo y es con el apoyo que podemos darle para ayudar, que es su verbo preferido, a los niños de África. Andrés, muchísimas gracias por la llamada, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, saludar a Javier, de verdad un fuerte abrazo. Un abrazo. Y a Maduro, pues bueno, que la pase bien. Hasta mañana, crack. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo a todos. Gracias, Andrés.